Martes, semana 23 del Tiempo Ordinario. Jesús necesita colaboradores que proclamen el reino y enfrenten el mal. Lucas 6, del 12 al 19. Escogió a doce y los nombró apóstoles. Jesús se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había un grupo impresionante de discípulos suyos y una enorme cantidad de gente procedente de toda Judea, de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para huirlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Sanaba también a los atormentados por espíritus malos. Toda aquella muchedumbre trataba de tocarlo porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. En primer lugar, Jesús necesita colaboradores y decide elegir 12, un número simbólico que representa a las 12 tribus del pueblo de Israel. Con esos 12, Jesús pretende conformar un nuevo pueblo capaz de aceptarlo a él como enviado de Dios, acoger su mensaje y hacerlo realidad, dando así testimonio de que se van realizando las promesas de Dios. Como preparación, pasa la noche en oración, comunicándose con su Padre Dios. A la mañana, escoge a los 12 y los nombra apóstoles, que quiere decir enviados. Y aunque Lucas no explica la finalidad, Marcos añade que los escoge para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. La lista de los elegidos es significativa y variada. Cuatro son pescadores, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, dos pueblerinos, un recaudador de impuestos, un celote, o sea, un sectario. Esta elección, Jesús la hace en un momento clave de su ministerio. Mucha gente de diversos lugares le sigue con entusiasmo, deseoso de escuchar su palabra y sanar sus enfermedades. Y muchos quieren tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Jesús aprovecha este momento especial para anunciar a sus seguidores un plan específico, un proyecto de vida para quienes, como discípulos, se arriesguen a seguirle. En segundo lugar, sus colaboradores han de continuar su misión de proclamar el reino, luchar contra la increencia y contra el mal. Utiliza Jesús la fuerza que sale de él y de su divinidad para curar a todos, a unos de sus enfermedades corporales, a otros de sus esclavitudes a los espíritus inmundo. A lo largo de los tiempos, seguirá llamando para que esta misión liberadora siga realizándose en el mundo. Cristo vino para ayudarnos en la lucha contra el mal y para que salgamos victoriosos. San Ignacio de Loyola recoge este escenario para invitarnos a contemplar a Jesucristo, que expone su proyecto de vida y que, como Rey eternal, nos invita a cada uno de nosotros, para que, siguiéndole en la pena, le sigamos también en la gloria. Para que, en esa, su lucha cósmica contra Satanás, caudillo de los malos y contra el mal, le asumamos a él como sumo capitán general de los buenos. En tercer lugar, Pablo exulta a que nos arreguemos en Cristo y nos dejemos construir en la fe que nos enseñaron. Porque es en Cristo en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Debemos gloriarnos de una circuncisión más perfecta en Cristo, pues por el bautismo hemos sido sepultados con él y resucitados con él, renaciendo a una nueva vida. Si bien estábamos muertos por nuestros pecados, Dios nos dio la vida en Cristo, perdonando nuestros pecados. Por medio de Cristo, destituyó los poderes del mal. También hoy, Jesús necesita colaboradores, y los elige entre aquellas personas que acogen su mensaje, sea cual sea su condición social, religiosa o política. Lo importante es que estén dispuestos a seguir sus pasos de manera decidida y hasta las últimas consecuencias. ¿Me siento yo disponible para formar parte de sus colaboradores? La misión a la que Jesús quiere enviarnos es a llevar su buena noticia al mundo y a luchar ardorosamente contra el mal. Él estará con nosotros en esta tarea, pero espera de nosotros una vida coherente con esa buena noticia y decisión para enfrentar con valentía las dificultades que sobrevendrán. ¿Soy consciente de la grandeza de esta llamada y este envío? Somos llamados a seguir sus huellas y a vivir según sus enseñanzas, pero necesitaremos de su gracia para vivir su estilo de vida, su modo de ser y de proceder, para ser testimonio de ese proyecto del reino de Dios que él proclama. Como exorta Pablo a los cristianos de Colosas, es preciso que arreguemos nuestro cimiento en Cristo Jesús. Con él seremos victoriosos y por medio de él llegaremos a nuestra plenitud. Con Cristo venceremos al pecado y al mal, como Cristo venció a los poderes y potestades, llevándolos cautivos. Reconozcamos agradecidos la misericordia del Señor con nosotros, bendiciendo con el Salmo su nombre. El Señor es bueno con todos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.